La policía en el ejercicio de sus funciones debe vigilar preferentemente a personas sospechosas y las que merezcan duda en su proceder. En reciente jurisprudencia, el Consejo de Estado se pronunció frente a la falla del servicio que surge a partir de una conducta omisiva del contenido obligacional que rige la prestación del servicio de la Policía Nacional, eso después que la alta corporación condenara a esta institución por no proteger ni asegurar los bienes de los ciudadanos en manifestaciones o paros nacionales, en donde es previsible que el orden público se viera alterado en atención al nivel de excitación que manejan los manifestantes populares y a la intervención de grupos delincuenciales que se infiltran en la protesta social para acometer actos ilícitos. Si desea ampliar esa información, visítenos en Forum Análisis en nuestra página en internet www.forum.com.co o también puede consultar en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com. www.buscarnormas.com.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.